¡Siempre! ¡Las manos! ¡En el goloso de los peruanos! ¡Aquí está ella! ¡La porosa del sur! ¡La porosa del sur! ¡Penórica Gómez! ¡Y nos alejamos de nuevo! ¡A la Canto Latino Internacional! ¡Y te interviendo! ¡Ay, ay, ay, goloso! ¡Nali,平da! ¡Los el sur! ¡Vaira baila! ¡Los el sur! ¡Tú, pai, cambiaste, y caver chum y brinc?, ¡Suéverín! ¡Tú, pai, cambiaste, y caver phu, camucho? ¡Suéverín! Cáinez, pena, se amustanar, carnavaliája, al zarifán ! ¡Eso! ¡Sí! A los soldados chumbis veganos, a los borilas espalcholitos Dalimoya, churamoya, ama manchores pa' los sonderitos Es el Chimil plato, la gente hermosa de Cusco Alequita, para mi padrina, gloriar Villarecencia ¡Logos Aguánico! ¡Claro que sí! ¡Logos! 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 No caña ni su tiritas, ya vayas mahta, muchar No caña ni tan sedita, ya vayas mahta, kumbaru ¡Logos! 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 Villavicencio, salud, salud Y nos vamos a Mónico Tingo María La gente de la Sala Central A los amigos de Puerto Maldonó Para las 13 provincias de mi cariño Pusco Marinoso Subivitano Chumbivitano 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 Te llorco tapas, tú sigas pas, vas a par Apachitigas a tapas, el mar es más muy oro Y yo te digas más, da tapas, huecas y atas, apas y a ti Tainta tapas, mamá, da tapas, huecas y atas, aquí y a ti ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Fueba, sí! ¡Qué sentido! ¡Fueba, sí! 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 Mamá Rojitas Pelicoya, Toca Chinoya A la manchera y espalda un salterito Rolito Ruizón, Silvia Carrera Así, así Para el gran grueso Fernando Busco Los herederos Del Ritmo